En este vídeo seguimos resolviendo la secuencia 15 del libro de texto de telesecundaria volumen 2. En esta ocasión resolveremos la sesión 2, la cual está en las páginas 62, 63 y 64 y lleva por título primer criterio de semejanza. Es decir, vamos a descubrir uno de los tres criterios de semejanza para la construcción de triángulos. En primer lugar nos pide que tracemos en el cuaderno dos triángulos de diferente tamaño, pero que los ángulos sean de 90 grados, 45 grados y 45 grados. Para eso me voy a mi libreta. Listo, he trazado estos dos triángulos, que sin importar las medidas me preocupé por la medida de los ángulos y no la medida de sus lados, y por lo tanto son semejantes, ya que al tener sus tres ángulos iguales ambos triángulos, aseguro que ambos lo serán. Ahora me pregunta, en el libro de texto, el procedimiento que seguí para realizarlo y si son semejantes entre sí. Si lo son, pues al tener los mismos ángulos, garantizo tener lados proporcionales. Recuerda, semejante significa que son proporcionales o que sus medidas son correspondientes, no que sean iguales. Iguales sería que tuvieran exactamente la misma medida, y no la tienen, solamente es una copia a escala uno del otro. Así contestaré también la pregunta C. Y después me pregunta que observe este triángulo, que también es semejante a mis triángulos que yo dibujé en mi libreta. ¿Por qué? Porque también tienen un ángulo de 90, uno de 45 y el otro de 45, sin importar las medidas que tiene. Leeré la pregunta. Observa el triángulo de la izquierda. Tiene dos ángulos de 45 y uno de 90. Y digan si los lados correspondientes de los triángulos que trazaron son proporcionales a este. Sí lo son. Explica el procedimiento que seguiste para comprobarlo. Después de lo que te expliqué, estoy seguro que puedes explicarlo. En la siguiente página, en la página 63, nos plantea la situación de triángulos que tienen 110 grados, 20 grados y 50 grados. Dice que también hagamos uno nosotros, trazado en nuestro cuaderno con apoyo de nuestro transportador. Y que pongamos las medidas que le pusimos a los lados. Después de haber hecho nuestro triángulo, que los comparemos con estos tres, que también tienen las mismas medidas de los ángulos. Por ejemplo, este, que su ángulo de 110 grados lo podemos ver aquí. Su ángulo de 50 grados está aquí presente. Y su ángulo de 20 grados lo tenemos aquí. Y así es con cada uno de ellos. Una vez más, nos encontramos con tres triángulos con las mismas medidas de ángulos. ¿Eso qué hace? Que nuestros triángulos sean correctos, semejantes. Dice que anotemos para cada triángulo la medida de sus ángulos. Yo ya lo hice con uno. A ti te invito a que hagas lo mismo con los otros dos. Y que después contestes, el triángulo que tracé, el que me pidieron en esta actividad, ¿es semejante alguno de estos? Sí lo es. Por el mismo motivo que hemos estado hablando. Al tener los ángulos iguales, van a tener lados proporcionales. Te invito a que tú lo contestes aquí. Ahora nos dice que en la telesecundaria concluyeron que los tres triángulos de la imagen son semejantes entre sí. Ya quedamos que sí y que es correcta la afirmación. Y para eso llenaremos esta tabla. Donde dice que el triángulo ABC comparado con el triángulo DEF tienen una razón de semejanza en común. Es momento de regresar al tema entonces de la razón de semejanza. Y para eso me voy a apoyar de mi calculadora. Veamos. Vamos a resolver este. Tengo el triángulo 1, el triángulo ABC. El triángulo ABC es el de en medio. Sabemos que es semejante al triángulo DEF. Pero yo no me basé por las medidas. Yo me basé que son semejantes por sus ángulos. Porque ambos tienen las mismas medidas de ángulos. Entonces, si son semejantes por sus ángulos, ¿cuál es la razón de semejanza entre uno y otro? Para eso debo observar lo que miden sus lados. En este caso, esas medidas proporcionales las voy a dividir entre ellas. Voy a tomar la medida del triángulo 1 y la voy a dividir entre las medidas del triángulo 2 y así descubriré la razón de semejanza. Apoyado de mi calculadora, me encuentro que cuando el triángulo 1 mide 4, el triángulo 2 mide 3. Entonces, divido 4 entre 3 y me da a 1.33. ¿Qué significa este número? Que este triángulo? Que este triángulo es 1.33 veces más grande que este triángulo. Continúo, puedo comprobarlo con cualquiera de las otras medidas. Cuando este mide 9, este mide 6.75. ¿Me dará lo mismo? 9 entre 6.75. Exactamente. Y por último, cuando este mide 11, el otro mide 8.25. 11 entre 8.25 me da lo mismo. Solo lo hice para demostrarte cómo sí son proporcionales los lados. Pero si te das cuenta, bastaba con la primera vez que dividí. 4 entre 3 me dio a 1.33. Su razón de semejanza. Pero ahora date cuenta que te pide lo mismo pero de manera inversa. Es decir, si ahora el triángulo 2 fuera el original, ¿a qué razón de semejanza corresponden las medidas del triángulo 1? Simple. Ahora hago la división al revés. En vez de 4 entre 3, ahora sería 3 entre 4. 3 entre 4 me da 0.75. Y sí, efectivamente, si yo divido 6.75 entre 9, me dará lo mismo. Y 8.25 entre 11, me dará lo mismo. Por lo tanto, la razón de semejanza es de 0.75. Para que entiendas un poco más sobre esto, la razón de semejanza 1 es igual a 1 sería que los triángulos fueran idénticos. Es decir, que si aquí mide 4, aquí midiera 4. 4 entre 4, 1. Pero no son idénticos. Entonces, me da un número más grande que 1 cuando se trata de una copia del triángulo más grande. Y un número menor que 1 cuando se trata de un triángulo que salió más pequeño. A ti te corresponde comparar el triángulo ABC con el GHI, que es este. El GHI con el DEF, entre estos dos. Y el ABC con tu triángulo. Recuerda, te pidieron hacer tu propio triángulo en la libreta. Continuamos con la página 64. Esta página da inicio con una afirmación. Esta alumna dice que no es necesario conocer la medida de los tres ángulos para saber si son semejantes. Si la medida de dos ángulos correspondientes es igual, entonces con eso basta para darnos cuenta que los triángulos son semejantes. ¿Crees que Alina tiene razón o no? ¿Y por qué? ¿Con dos medidas de los ángulos basta para que el triángulo sea semejante? Porque no lo demostramos matemáticamente. Aquí tenemos dos triángulos y solamente tenemos la medida de dos de sus ángulos. Uno mide 117 y el otro mide 21. Uno mide 117 y el otro mide 21. Para esto, te invito a recordar algo que debes de haber aprendido en otra ocasión. Que es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es decir, sin importar cómo yo organice los ángulos de mi triángulo, siempre van a sumar 180 grados. Lo puedo comprobar. En los triángulos con los que yo comencé esta sesión, 90 más 45 más 45 dan 180. ¿Y los triángulos del ejercicio anterior? 20 más 110 más 50 también dan 180. ¿Para qué te digo esto? Para que entonces tú mismo deduzcas y te des cuenta que si uno de los triángulos mide 117 y el otro de los triángulos mide 21, ya llevamos hasta ahí 138 grados. ¿Cuánto me hace falta para el otro ángulo y completar los 180? Hago una resta y me encuentro con que son 42 grados. Es decir, sin necesidad de un transportador, yo ya sé que este ángulo mide 42 grados. Y también sé que este ángulo mide 42 grados. Por lo tanto, pues sí, Alina, la alumna que dice esta afirmación, tiene razón. Pero no basta con comprobarlo con la calculadora. ¿Por qué no lo comprobamos también en nuestra libreta? Estoy trazando un nuevo triángulo que también quiero que sea semejantes a estos. Ya tracé sus primeros dos lados y para ese ocupé el ángulo de 90 grados. La afirmación de la chica dice que no es necesario conocer la medida de los tres ángulos. Basta con dos. Hasta este momento solo tengo uno. Entonces necesito otro más. Y voy a decidir aquí la siguiente medida, que sé que es de 45 grados porque quiero que sea semejante a mis dos primeros. Listo. He trazado un ángulo de 45 grados. ¿No es necesario entonces medir el otro ángulo? Pues no. Prácticamente lo único que tengo que hacer, y creo que es más que obvio por lo que veo, es unir esta línea con la siguiente línea y cerrar mi triángulo. Solo necesité la medida de dos de los ángulos para que obligatoriamente salga el siguiente. Listo. Y bueno, quiero poner la medida de este ángulo. ¿Qué debo hacer? Pues si este mide 90 y este mide 45, ya llevo 135. Y si la suma de los ángulos internos es de 180, aunque no haya medido este ángulo, puedo saber cuánto debe medir. De los 180 menos 135 que ya tengo, efectivamente mide 45 grados. Sin embargo, yo solo necesité estos dos. Necesité un ángulo y otro ángulo. ¿Para qué te pongo estas A mayúsculas? Es porque estos triángulos que estamos haciendo son semejantes bajo el criterio ángulo, ángulo. Donde cada una de las A representan la cantidad de ángulos necesarios. Es decir, dos ángulos. Son triángulos semejantes bajo el criterio AA. Ángulo, ángulo. Para eso viene la conclusión en tu libro de texto. Y dice así. Las condiciones necesarias y suficientes para saber si un triángulo es semejante a otro se le llaman criterios de semejanza. Una manera de determinar que dos triángulos son semejantes es ver si sus ángulos correspondientes miden lo mismo. Sin embargo, basta con tener la medida de dos ángulos para determinar la medida del tercero. Por lo que el primer criterio de semejanza es ángulo, ángulo AA. Ya que la suma de la medida de los tres ángulos interiores de un triángulo es siempre 180. Y bien, ahí damos por terminado el análisis de la sesión 2. Te invito a que termines de contestar todos los ejercicios y sobre todo que no olvides hacer los triángulos que se te piden en la libreta.